Buscando sueños de nuestro pasado, aunque no exista una guía. Son miles de emociones, las que llevamos siempre, tú y yo. En busca de recuerdos, que marcan esperanzas y amor. Por el borde de un cielo debemos cruzar, y en algún lugar nuestras sombras dejar. Los momentos más dulces no se perderán, los llevo en mi corazón. Ahora no importa si un tiempo incierto intentas separar nuestro amor. Yo en tu voz confiaré. Buscando sueños de nuestro pasado, aunque no exista una guía. Si la luz a seguir llegara a nublar la ilusión. Recordaré tu hermosa sonrisa, que en el corazón me dejaste. Y así renacer, toda la esperanza. ¡Gracias!